Hey que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su graja humana MX. Pues bien, quiero presentarles un tema bastante interesante y es Larry Johnson, ex CIA, bueno, trabajador de inteligencia para Estados Unidos, analista y analista geopolítico, en donde está comentando precisamente con Judge Napolitano en Judge in Freedom, la situación que se está presentando en Israel, que va a pasar en este entorno, quien está ganando esta intervención, estamos viendo notas amigos como por ejemplo Estados Unidos que ya está anunciando una cuestión bastante extraña, algo que llaman movimiento poco común, donde Estados Unidos ya está anunciando la ubicación de un submarino con capacidad nuclear que está llegando ya cerca de Israel, está cerca del Mar Rojo amigos, entonces esta situación es donde ya dices esto está grave, porque aparte también este mismo fin de semana, no sé si fue el domingo o el sábado, también Rusia estaba mostrando como a través de uno de sus nuevos submarinos habían podido lanzar uno de estos misiles intercontinentales, en donde dices, esto ya es una cuestión bastante importante y peligrosa. Estamos viendo el tema como también en Estados Unidos está cayendo cada vez más el tema del apoyo para Ucrania y sobre todo, en todos los medios de comunicación del aparato también precisamente financiados por estos aparatos de inteligencia, ya lo han estado sacando en sus medios de comunicación como la revista Time como medios en el caso de The New York Times, CNBC y precisamente sobre lo que es Zelensky, un caso donde ya se está saliendo de control entre comillas, veíamos a Zelensky el fin de semana donde comentaba que vaya, él invitaba al expresidente de Estados Unidos a que se sentara con él, que necesitaba nada más 24 minutos para que pudiese decirle cómo estaba la situación y bueno, esto también fue un golpe a la reputación una vez más, en este caso de Zelensky porque dice, oye, le contesta el expresidente oye, ¿sabes qué? Aquí la administración Biden es la que está lidiando con este personaje en estos momentos Yo no quiero que haya ningún problema de interés o cualquier situación y aquí ya, ¿no? O sea, veíamos al principal pues personaje de esta intervención también que era Zelensky, este general ucraniano donde ya lo decía ante las cámaras, ante este medio de comunicación CNBC precisamente de que la situación estaba completamente paralizada. Entonces vamos a ir viendo amigos acá, ¿qué está pasando? ¿qué dice Larry Johnson? ¿para dónde van este tipo de situaciones? Pues bueno, vamos a empezar ahora sí y ustedes nada más vean rápidamente el mapa que quiero aquí atrás, lo que tengo en este caso es precisamente esto, ¿no? Este es Gaza, este pedacito que está acá y esto es algo muy importante para el tema de la geoestrategia. Son estos campos, estos yacimientos de gas natural tan grandes en donde pues viene el nuevo programa, en donde les proponía una semana antes de que ocurriese la situación que vimos el 7 de octubre, donde Netanyahu mostraba un mapa donde no aparecía precisamente Gaza, no aparecía Palestina y donde él le decía precisamente a la Unión Europea, aquí está para conectar este tema en donde Estados Unidos lo que quiere hacer es cambiar el tema de la ruta de la acera china el que en este caso Israel se beneficie de entregarle energía a Europa, ¿no? Aquí está, este es el estrecho de Gaza, este es el norte donde están ocurriendo muchas de estas situaciones y vaya, vamos a ir viendo, miren acá Bienvenido Larry Johnson Antes de que vamos a las últimas, este, de Israel y de Ucrania, déjame preguntarte nada más Quiero preguntarte algunas cosas sobre Ucrania Y es que el general Zaluzny, el tan respetado comandante militar, dijo que la guerra ya estaba estancada Y el presidente Zelensky, vaya, soltó humo, ¿no? Echó humo de nojo Porque, ¿para qué demonios decía eso y por qué lo decía, no? O sea, ya muchos, no nada más es el general Zaluzny, sino personajes cercanos Decían los medios de comunicación estadounidenses Que comentaban muy cercanos a él, decían es que está prácticamente en un alucine No sabe cómo está la situación Ya si su principal general ha estado comentando esto Prácticamente la intervención de momento Pues no es que, en el mejor de los casos, se puede decir estancada Pero técnicamente, esto ya no hay un avance, ¿no? Entonces, ya están comentando muchos otros medios de comunicación Donde se debe de acelerar el paso hacia la paz en este sentido Hacia una cuestión donde, pues, ¿cómo le van a hacer? Y Zelensky diciendo, no, sí, vamos a ganar, pero denos más dinero, ¿no? ¿Qué te dice eso? Mira, él no sabe la definición de un estancamiento Porque Zelensky ha estado gastando mucho tiempo Utilizando ya saben qué polvo Y su juicio y la percepción, obviamente, que está nublado Lo que estamos viendo en el juego final en todo esto Es un indicador Por este Número creciente de artículos Ya de estos principales medios de comunicación Que previamente Eran estas porristas de este personaje, ¿no? Donde lo elevaban prácticamente a los cielos ¿Se acuerdan del tema de la revista Times? Como, pues, decía que Zelensky, un gran libertador Un héroe Por todos modos Miren, incluso por acá hay una Déjenme lo pongo por acá Pero era interesante esta imagen, ¿no? Incluso hice el videoprograma hablando sobre esto Como la revista Times En donde decía, ah, miren a Zelensky, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando en estos casos? ¿Se acuerdan de esto? La revista Times, Persona del Año Y después, ¿qué? Nadie cree nuestra victoria como yo Nadie, ¿no? Zelensky Esto en México en su momento pasó Salvando México y El Salvador que no fue O sea, así es esto En el momento que ya no los necesitan Prácticamente los tiran por la borda O como dirían en Estados Unidos Los avientan debajo del autobús Entonces, miren La revista de Time, ¿no? La que se ha acabado Y desde entonces Tienes artículos En The Economist En Financial Times Wired MVC News Y Salushni Ya ha salido No está bastante claro ¿Qué es lo que está intentando hacer, no? Miren El artículo de Salushni Déjenme ver si rápidamente Lo puedo rescatar por acá Dios mío Es que hay tantas, tantas cosas Tantas noticias ¿Cómo se está moviendo esto? Incluso, miren acá Es este Vean esto El New York Times El máximo comandante de Ucrania Dice que la guerra Ha llegado a un punto muerto, ¿no? Bah Veíamos un sinfín de publicaciones Precisamente Que salían de esto Donde dices esto Ya fue Vean la CNN Agotados y decepcionados Con los aliados El presidente Y el jefe militar de Ucrania Advierten sobre una intervención De desgaste, ¿no? Ya empezaban a hablar de esto Ya no eran estos porristas Que en su momento Pues prácticamente Decían acá esto, ¿no? Europeos Abordarán el tema De las negociaciones de paz Con Ucrania Dicen fuentes Ya están queriendo Acelerar esto Para salir Porque Por un lado Tienes esta Película Que te la pintan Bastante mala Del prospecto En Ucrania Y donde De repente Como que tratan De terminar Con una charla feliz De que todavía Tenemos alguna oportunidad ¿No? Donde al final Lo que propone Es pues Denos más Dinero Denos más armas Y Zelensky Empezó a disparar Más bien A despedir A bastantes generales Y personal De alto rango Porque en su momento Cuando empezó a salir Por medios De comunicación De los principales Oye Mira lo que está pasando El tema de la corrupción Donde El personal Que está tratando De reclutar A la gente Pues bueno Quien tiene dinero Ellos No van Al frente Era una cuestión Preocupante Decían Mira Todos los pobres O clase medierios Son los que se están yendo De este mundo Veíamos estos videos Donde salían presumiendo Pues este estilo de vida En las fiestas Y demás En Ucrania ¿No? Decías Oye ¿Qué está pasando? Zelensky les prohibió A todo su público Que volviesen a hacer esto Y despidió A todo este personal Que se encargaba Del tema Del enrolar A las personas Para ir al frente Estuvimos viendo El fin de semana También situaciones Donde Oye Mira lo que está pasando Con estos Que supuestamente Son Personas Contratadas Para irlos A apoyar ¿No? Extranjeros Que obviamente Ya sabemos Cómo se les llama ¿No? Mercenarios Que se estaban torciendo Para que no se escaparan Del campo de batalla Los ucranianos Miren Como la Receta Para una Un motín En algún punto Veo Que en Que igual No Sus militares Van a decir Oye ¿Sabes qué? Espérate un segundo No vamos a permitir Que este Payaso Nos mande A nuestras muertes ¿No? O sea Que estas cosas Empiecen a salir En distintos medios No es da gratis Amigos El tema Zelensky Está a punto De llegar a su final ¿Se acuerdan? Ese meme Donde ponían A Muammar al-Gaddafi A Saddam Hussein A Bini Y todos estos personajes Que en su momento Habían sido Pues elevados Fueron personajes Que Estados Unidos Había entrenado Había financiado Los había puesto Como grandes luchadores Por la libertad Y después Eran el coco ¿No? Y los tiraba Por la borda Y donde salía Zelensky Ahí ¿No? El si de color Y los demás Atrás ya Este En el cielo Miren lo que le va a pasar Es una escena caótica Que ya no nos estamos Ya Ya esto se está acabando ¿No? El tema De apoyo En Washington Ya no es esta El centro De la atención Lo había dicho Zelensky igual El fin de semana Con Ursula von der Leyen Mira Nos está quitando Israel El foco Y ya nadie está viendo La intervención Que está pasando En Ucrania Chris Vámonos a A la entrevista Con Mitt de Press Donde Donde está el presidente Zelensky El día de ayer Miren eso Nos quieres compartir Que es Lo que te mantiene Adelante ¿Cómo te sientes? Tengo mucho poder Pero Incluso Me siento fuerte Tengo mucha energía No significa Que quieras seguir peleando Todo por ti Solo porque el precio Es bastante alto Y la intervención Por la democracia Está tomando A los mejores De nosotros ¿No? Los mejores hombres Ya sabes Nuestros niños Así es Pero No estamos listos Para dar nuestra libertad A este Ya saben Le dice una grosería De bad hombre A Putin Así es Eso es con lo que estoy peleando Es eso ¿No? Y vean la cara ¿No? O sea Luego se le ve Que es alguien Que consume Suena como Es el reporte De NBC Que acabas de ver En la entrevista Donde Altos Oficiales Ya han dicho Que hay que negociar Y algo que no ha resonado Bien en él Vaya parece que ya está Alucinando Noe Mira no lo está aceptando Ya está Tratando de Recular Sabes Hace unos años Sacaron una película Donde salía Adolf Hitler En sus últimos momentos Antes de la caída En Berlín Y se llama precisamente La caída Downfall Es casi como Esta fuese La versión Del siglo XXI De Downfall 2.0 Donde estamos viendo A Zelensky Ya como loco En esto Y Este es Está Completamente Fuera de la realidad Con lo que está pasando En Ucrania En temas militares Donde no están avanzando Donde no está teniendo El poder de hombres Es decir A los soldados Suficientes Porque pues bueno Como decía aquí Escobrera en su momento O sea Llevan ya Prácticamente Tres ejércitos Que se han estado Yendo de este mundo El primero que entrenaron Desde 2014 Hasta 2022 Ese ya se acabó Si saben a que me refiero El otro Que también habían estado Tratando de entrenar De manera rápida Y demás Se fue En primavera Y ahora El que hizo Toda esta contraofensiva Ya se han ido Desde junio Cerca de 100 mil personas O incluso Más amigos Y no hicieron nada No pasó nada Empezaron a tener Que llamar A las mujeres Hicieron ya Todos estos Pues anuncios Tratando de que Las mujeres se sumaran Ahora están haciendo Con el tema De que no importa Que sea lo que tú ames Si saben a que me refiero También Que todo Hay cabida Para todos En la armada Empezaron a decirle Al extranjero Oiga por favor Deporten a todos Los ucranianos Que estén en edad De combate Porque su país Les necesita ¿No? O sea Toda esta situación Habla de la desesperación Y han sufrido Bastantes pérdidas Y tantas dificultades Que el objetivo De reclutamiento A ver Ni siquiera han podido Reclutar el 30% De este objetivo ¿No? O sea Donde han estado Incluso Yendo a hospitales A cafeterías A cosas que tú dirías Oye ¿Qué onda? ¿No? Y Se los están llevando Así los capturan Ah Mírelos Y Mándalo al frente ¿Y qué pasa? Y la edad promedio Es cerca de 43 años Incluso tienes personajes Que están entre sus 50 Sus 60 años Y ya sabes Quizás pensarías Que todavía es tan joven Pero es muy limitado Mucho de lo que pueden Llegar a ser Si no es lo mismo ¿No? Tú a tus 18 A tus 23 24 años Comparado a cuando Ya estás pasando ¿No? Los 40 Los 50 ¿No? Imagínate a los 60 A ver ¿Tú Le das algo de credibilidad A este reportaje De la NBC News Donde los oficiales Sullivan No sé Austin Victoria Nuland En los oficiales De la Unión Europea O sus contrapartes Del presidente Zelensky Ya sabes De la jerarquía Ya han pedido negociaciones Con los rusos Que deben de empezarse A considerar Amigos Pues sí Porque uno se pone a pensar Y dices Ok Ucrania No está generando El dinero suficiente Para sustentarse Ella misma Sino que dependen Completamente De la ayuda internacional Y en este caso Por ejemplo Ya se ha comentado Sí Incluso yo hice Un videoprograma Que había escrito Precisamente El Foreign Affairs Referente a que significaba Que entrase A la Unión Europea A Ucrania Y era una cuestión Donde para las Demás naciones De esto Pues era Mucho menos dinero ¿No? Menos dinero De ayudas De apoyos Y al final Era algo Donde Gran parte De lo que era Ayudas Para la producción De alimentos En la Unión Europea Se fuera para Ucrania Donde iban a recibir Menos de 20% De lo que recibían antes Un golpe Que quizás Destruiría Este aparato De producción alimenticia En muchas partes De Europa Claro que no lo permitirían Entonces aquí Tendrían que estar dando Creo que son Más de 160 mil millones De dólares En los próximos 7 años Si es que Ya la meten Dentro de la Unión Europea Entonces ¿Qué va a pasar acá? ¿No? Es sostenible Esto A la larga Porque de aquí ¿Qué pasa si pierden Odessa? Es decir La Zadía Almar Claro Algo que no hubiese Pasado hace dos años Mira Ya esto es un claro Signo De la administración ¿No? La administración Biden De Estados Unidos Donde ya está Cambiando Este es La gente La gente que escribió Esto para NBC News No es como que Se levantaron Una mañana Y dijeron Oye ¿Qué voy a escribir Ahora? Ey mira Vamos a hablar De las posibilidades De las negociaciones No Eso no Para nada Pasó Sino que Están en contacto Sea alguien Que está Trabajando Para Anthony Blinken El secretario De Estado De Estados Unidos O Jake Sullivan Donde dicen Sabes que Esto es lo que Está pasando Y Este es el Estatus Que se está Jugando Y Sabes que Pon a trabajar A alguien De tus hombres En esto Y obviamente La NBC News Felizmente Tiene que saltar Para esto Así que Cuando empiezas A ver este tipo De historietas Ya sabes Es cuando Estás viendo Que hay Estos oficiales De la administración Usualmente Sin nombre Pero que Están diciendo Estas cosas Y muestra Que La dirección De las políticas Ya están cambiando Y esto De manera dramática A ver Zelensky Si él se va ¿Qué va? ¿Quién va a tomar El control? ¿Un moderado? ¿O un nazi? Mira Esto va a depender De cómo va a suceder ¿No? Así que Si hay Una especie De un golpe De estado Militar Con el tipo Ya sabes Puede ser Salushni Mira Mira Yo dudo Que esto Vaya A ser Como una Tomadura Del control Del gobierno Por el Batallo En Asov Que son Con sus Elementos Neonazios Pero Digamos Zelensky Que Zelensky Prácticamente Se está Manteniendo En la Línea De la Vida Y está Temeroso Que si Él muestra Cualquier Inclinación Hacia las Negociaciones Con Moscú Es En El Momento En Donde Estos Grupos Extremistas Pues Se lo Torcerían Así Que Esto Es Algo Muy Preocupante Cuando Vemos Que Occidente Sigue Mostrando Alguna Especie De Clase De Apoyo Donde Vimos Por Ejemplo A La Jefa De La Comisión Europea No En este Caso Ursula von der Leiden Pero El Volumen De Las Armas Que Han Estado Llegando Se Está Ya Prácticamente Hundiendo Y Ya Se Está Divirtiendo Más Bien La Situación De Como Estaba Es Acaso La IDF Estoy Ya Volviendo En el Caso De Israel Sus Fuerzas De La Defensa Ya Hay Esta Resistencia Violenta En Gaza En Que Video De Propaganda Estás Viendo De Acuerdo A Nuestras Fuentes Recuerda Que Nadie Tiene Toda La Verdad Mira La IDF Ha Estado Poniendo Todos Estos Videos Llamando Que Ya Están Con La Victoria Conquistando Destruyendo Esto Ya Sabes Los Túneles Cosas Que Ser Así Y Después Tienes A Los Medios De Hamas Y Jezula Que Están Mostrando Como Siguen Todavía En El Tema De Los Túneles Y Están Destruyendo Todos Estos Tanques Israel No Los Merkababs Con Estos Lanzacohetes O Algo Así Y La Cuestión Es Yo No Este Tomaría Como Algo Totalmente Certero Cosas Que Salen Por Ejemplo En Fox News Y Demás Pero Mira Uno De Sus Reporteros Estuvo En Las Líneas Del Frente En El Distrito De Gasta Apuntando Como La IDF Estaba Limpiando Bloque Por Bloque Donde Decían Bueno Tuvimos Este Ya Una Docena De Pérdidas No De No De Unas Decenas De Docenas Pérdidas No Si Imagínate Que Tengas Ya 150 Personas Que Perdiste Cuando Te Estás Moviendo Por Las Calles Y No Digas Bueno Ya Son Un 10 Por Ciento De 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 Bajas Mira Ya En Un Reporte De Esta Mañana Dijeron Que Ya Se Perdieron Cerca De 313 Personas No Personal De La Defensa Israel Ya Se Foron De Este Mundo Es Algo Significativo O Simplemente Una Anomalía Claro Que Significativo Porque Mira Si Volvemos Un Poquito Atras En El Tema De La Guerra De La Invasión Del Sur De Líbano En 2006 Cerca De Unas Dos Mil Tres Cientas Personas Se Fueron De Este Mundo Cuarto En Acción En Esa Operación En Toda La Operación Entera Y Esto Ya Esta Y Directamente Algo Similar Y Sabes Francamente Porque En Esos Momentos Creo Que Fue Hezbollah El Que Les Ganó A Los Israels Y Mira No Tenemos Ni Siquiera Ninguna Cuestión De Que Es Realmente Lo Que Está Pasando En La Ciudad Más Que Estamos Viendo Que Dicen Que Israel Continúa Con Sus Ataques Aéreos Y Ellos Lo Que Dicen Están Ya Este Acabando Con Tropas De Hamas Pero Lo Que Vemos En Los Videos Y Las Imágenes Es Un Sin Fin De Pequeñitos De Civiles Que Se Están Yendo De Este Mundo Y Eso Tiene El Efecto Que Está Encendiendo Cada Vez Más Los Los Ánimos De La Gente Alrededor De Todo El Planeta Incluso También Dentro De Los Estados Unidos Mira Cuando Vemos Estas IDF A Las Fuerzas De La Defensa Israel Mostrando Lo Aquí Este Hospital No Como Un Lugar En El Cual Jamás Estaba Disparándole A Los Soldados Israel Yo No Sabía Si Había Pacientes En Este Hospital Pero Hay Acaso Alguien Fuera De Israel Y Los Estados Unidos Están Aceptando Lo Que Dijo El Presidente Netanyahu De Estos Civiles Que Se Están Yendo Y De Este Mundo En Gaza Que Son Pues Bueno Los Costos De La Guerra No Absolutamente Nadie No 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 Está Pasando Y Mira Incluso En Un Video Donde Estaba El Paso Del Tiempo Washington D.C. Donde Estaban Las Protestas Este Sábado Y Es Asombroso Hay Cerca De 300 Mil Personas Por Lo Menos Incluso Aquí Amigos El Día De Ayer Hubo También Otra Situación Donde Se Llenó El Zócalo De Personas Apoyando A Palestina Entonces Estamos Viendo Imagínate Todo Ese Tamaño De Este Público Reunido Y Mucha De La Gente Del Público Estadounidense No Ha Estado Viendo Estas Imágenes Pero Lo Que Estamos Viendo Que Está Sucediendo Alrededor Del Mundo Y Donde Jamás Ha Estado Bastante Bien En Este Caso Estando Produciendo Su Propaganda Y Mira No No Yo No Lo Llamaría Propaganda O Mentiras Donde Esto Lo Que Estamos Viendo Es Que Pues Claro Que Están Estamos Viendo Como La Gente Pues Claro Que Tiene Acá Algo Que Decir Y Obviamente Todos Estos Videos Tocan Pues Ya Sabes Los Botones Que Cualquier Persona Tiene Si Tu Ves Un Pequeñito Si Tu Ves Civiles Si Tu Ves Las Casas De Las Personas En Este Caso Si Eres Un Ser Humano Obviamente Que Algo Vas A Sentir Ya Claro Si Hay Gente Que Tiene Psicopatía Que No Tiene Sentimientos O No Se Puede Poner En Los Zapatos De Los Demás Pues Va A Justificar Toda Esta Situación Ya 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 Sabes O Todas Estas Madres Que Están Gritando Por Sus Pequeñitos Que Se Fueron De Este Mundo Eso Es Algo Que Te Parte El Corazón Quien Esta Ganando La Intervención De Propaganda Jamás O Israel Yo Diría Obviamente Que Jamás Y De hecho Hay Una Indicación Una Clase De Indicativo En Donde Bibi Netanyahu El Primer Ministro De Israel Estaba Posicionando Donde Tenían Mira Que Esto Tuvo Que Hacerlo De Manera Rápida Donde Este Ministro De Su Gobierno El Otro Día En Una Entrevista De Radio Decía Si Si Podemos Ya Sabes Que Estarle Echando Una Nuclear A Gaza Y Dios Mío Ese Es Ese Personaje Que Está Hasta Allá Ese Tipo Donde La Reacción Del Mundo Entero Fue Bastante Rápida Y Fuerte Y De Condenación O sea Muchos Dicen Oye Que Está Pasando Esto Es Una Violación Al Derecho Internacional O sea Donde Está Porque Estados Unidos Este No Permite Este Tipo De Cosas Y Miren Que Pasa Acá Y Mira No Este Si Ya Lo Despidieron No Salió Diciendo Que Esto Estaba Este Fue Es Una Locura Y Demás Pero Si Lo Despidió Porque Inmediatamente Los Saudíes Ya Pusieron A Este Primer Ministro Ya Condenando Estas Palabras Porque Imaginen Eso Amigos O sea En Una Nación Donde Están Dos Millones De Personas Y Que Quieran Utilizar Esto Si O No Es Una locura O sea Que Que Dicen Ay Es Que Allí Está Este Vladimir Putin Y Sus Instrumentos Nucleares En Su Momento Este Serán Hussein O El Caso De Norcorea En Estos Momentos No Bueno Vean Lo Que Tienen Allá Ya Sabes Escuchaba La Semana Pasada Hace Unas Pocas Semanas Donde Estos Oficiales Estadounidenses Y Sus Asesores Estaban Diciendo Bueno Bien Si Y Donde Vemos Que Arabia Saudita Claro Ellos No Apoyan Mucho A Hamas Y Ellos Van Estar Con Nosotros Mira Bien Yo No Lo Creo Eh A Ver Tu Sabes Ray McGovern Estaba Hablando De Esto Más Temprano Donde Desea Que Israel Israel Es Del Tamaño De Nueva Yers Y Gaza Es El Tamaño De Manhattan Con Un Pedacito Del Bronx Israel Está Admitiendo Que Tiene Estas Armas Nucleares Y No Entiende Que Esta Situación De Si En Caso De Que La Ponen En Gaza Obviamente Lo Que Vendría Después No Porque Obviamente Todo Eso Les Va Llegar Están Al Lado Por Dios O Será Un Instrumento Táctico Nada Más Este Ministro Prácticamente Está Lleno De Odio No Y No Sabe De Lo Que Está Hablando No Ustedes Vean Incluso Un Sinfín De Personajes En Estados Unidos No O sea Yo Mucha Gente Que Decías Bueno Estos Son Más Moderados Estos No Van A Ser Así Como En El Caso De La Actual Administración No Veíamos A Nicky Hailey Diciendo Si Que Les Den Con Todo Que Los Acaben Hay Que Atacar Irán Se Acuerdan El Caso También De Este Lindsey Graham Diciendo Hay Que Bombardear Todo Irán Y Que Demás Y Muchos Así Veíamos Personajes Como Incluso Gente Que Forjó Su Carrera Queriendo Frenar Que Volviera El Tema Del Fascismo Y Demás Y Por La Paz Y Evitar Que Se Repitieran Situaciones En La Historia Y Veíamos Que Les Den El Infierno Y Demás Ahí Estaba Jordan Peterson En Este Caso Ustedes Han Visto Las Palabras De Otros Personajes Que Dicen Lo Supuestamente De De Derecha Como Este Como Se Llama Que Igual Trabaja Para El Medio De Comunicación De Este Jordan Peterson Y Donde Decías Oye Que Demonios Con Toda Esta Gente Que Se Decían Los Pasados Los Que Eran Anti Woke Y Demás Y Que No Querían Guerra Y Ahora Con Esto Completamente Estamos Viendo Como Pues Bueno Incluso Hasta Bernie Sanders Que Supuestamente Pacifista De Izquierda Pseudocomunista Y Que No Se Que Aquí No Si Es Que No Puede Haber César Fuego Y Que Tienen Que Acabar Con O sea Dices Demonios Todos 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 Al Unísono En Este Sentido Y Vaya Esto Que Está Haciendo Israel Es La Admisión De Que Si Efectivamente Cuentan Con Estos Instrumentos De Democratización Masiva Y Que Vaya Esto No Lo Han Admitido Pero Claro Puede Admitir Porque Bajo La Visión Estadounidense Y Su Ley No Podemos Proveer Asistencia Militar A Otro País Que Tenga Instrumentos Nucleares ¿Acaso No Sabe Eso ¿Verdad? Claro Mira Mira Por supuesto Que Las Tienen Y Yo Lo Sé Desde Hace 40 Años No Que Estuvimos También Involucrados Con Un Vecino Que Estaba Con Un Programa Nuclear Lo Han Tenido Por Tiempo Pero Dentro Del Frente De Relaciones Públicas Anthony Blinken Está Ya Este Pues Corriendo Alrededor Del Medio Oriente No Incluso Visitó A Netanyahu Tratando De Jugar A Este Juego De La Guerra Y Donde No Llamaríamos Que Está Haciendo Un Llamado Al César Fuego Lo Llamaríamos Una Pausa Humanitaria Así Que Y Donde Mira Si Se Reunieron Y Cuando Salieron De La Conferencia De Prensa Este Antony Blinken Y Este Netanyahu Netanyahu Y Ya Netanyahu Ni Siquiera Estaba Parado A Su Lado Y 30 Minutos Después De Que Anthony Blinken Termino Su Discurso Netanyahu Salió Y Básicamente Lo Que Dijo Es Ridículo Nosotros No Vamos A Hacer Eso No Es Vieron Ustedes Como Fue El Día De Hoy Hace Rato También Este Antony Blinken Y La Recepción Que Tuvo En Turquía Fue Sumamente Apagada El Quería Abrazar A Este Personaje Que Lo Quería Recibir Y El Otro Mira Le Puso La Mano Dura No Se El Otro Así Y El Otro Vámonos Ya Para Acá Y Ya Pues Lo Que Había Dicho Incluso También Erdogan El Fin De Semana Cortamos Completamente Los Lazos Con Este Netanyahu No Hay Manera Con Todo Lo Que Están Haciendo Sudáfrica Acaba De Decir Que Se Retire Nuestro Embajador En Israel Hasta Que Esta Situación No Cese Colombia Bolivia Me Construido Y Forjado Una Fachada Donde Eran Pacíficos Y Miren Se Cayó Y Blinken También Ha Ido A Jordana Donde Jordana Decía También Lo Mismo Osea Si Andan Aquí A Esta Gente Al Desierto Y Demás Esto Va A Ser Una Declaratoria De Guerra Para Nosotros Donde Rey Abdula Y Su Ministro De Relaciones Exteriores Y El De Egipto De Los Emiratos Árabes Unidos Saudi Arabia Ha Tratado De Ir Con Ellos Comprarlos Apóyenlos Y Donde Dice Bueno Vamos A Apoyar Una Solución De Dos Estados Y Si Quizás En Algún Momento Lleguemos A Este Pero De Ahorita No Dicen Donde Les Están Diciendo Oye Sabes Que Ya Para Israel Que Deje De Estar Eliminando A Todos Estos Pequeñitos A Las Mujeres Y Prácticamente Antony Blinken Se Fue Con Las Manos Vacías Hay Fueron A Creo Que Fue No Me Acuerdo Que Ahorita Que Pero Si Salió En Las Imágenes Donde Estaba Antony Blinken Con Todos Estos Chalecos Antibalas Pesadísimos En Irak Y Donde Oye Mira Todos Los Logros Que Hemos Tenido En Irak Con Todos Estos Años Y Bueno Estaba Ahí Con Todos Estos Este Chalecos Antibales Y No Salió Con Nadie Y Prácticamente En Todas Estas Capitales Árabes En Las Que Se Está Yendo A Parar Y Demás Lo Que Estamos Viendo Es Este Inepto Estado De Nuestro Departamento De Estado Y La Falta De Visión En El Frente Diplomático De Estados Unidos Así Que Su Diplomacia Está Fallando ¿Cuál Es el Objetivo De Biden Si El Apoyo Incondicional De Israel Significa Las Palabras Que Ellos Se Refieren Donde El Presidente De Estados Unidos Está Proveyendo Todas Estas Armas Estad Unidenses Para El Para El El Para El El Está Jugando En Ambos Lados Y No Está Haciéndolo Muy Bien Muy Buen Trabajo Jugando De Ambos Lados Y Donde Sus Primeras Palabras Son Estamos Con Israel Estamos Al 100% Con Ellos Tenemos Respaldado Y Donde Si Dices Que Lo Tienes Respaldado Lo Será Mejor Que Tengas Mucho Cuidado Porque Tienes Que Vigilar Tu Hombro Pero Después Vemos A Anthony Blinken Yendo Por Allá Y Mandando Este Mensaje Del Tema De Dos Estados Si Estamos Ya Aquí Para Esta Solución Eso Es Lo Y Claro Muchos De Los Que Apoyan Israel En Los Estados Unidos Dicen Que No No Deben Haber Eso No Vamos A Respaldar Eso Así Que Tienes A La Población Árabe Porque Pues Saben No O sea No Hay Manera Es Imposible Que Estados Unidos Y Todos Estos Estados Se Unen Por Lo Menos Hezbollah E Irán No Hay Manera De Que Puedan Defenderse Pueda Subsistir Porque Es lo que Dices Con Reader O sea Todo lo Que Tiene Hezbollah Si Todo lo Lanzan No Hay Manera Porque Es Muy Pequeñito En Este Caso Donde Están Los Centros Industriales Civiles A Diferencia De La Pequeña Porción Que Representa Ese Estado Es Muy Poquito Y Con Eso Lanzándole Todo lo Que Tienen No Hay Manera Y Están Muy Molestos Con La Administración De Biden Por Lo Que Está Facilitando La Eliminación De Todos Estos Inocentes Y Ahora Vas A Tener Más De Las Cuestiones De Presa Que Están También Muy Molestos Con Biden Porque Está Minando A Israel En Sus Momentos De Necesidad No O sea Es Es Algo Difícil A ver Aquí Está Secretario Blinken Tratando De Explicar Esta Situación De Una Pausa Para Que Haya Ya La Ayuda Humanitaria Reafirmamos El Derecho De Israel Y La Obligación Y Necesidad De Hacerlo Y Que Los Pasos Después A Seguir Es Para Que Lo Que Ocurrió El 7 De Octubre No Vuelva A Ocurrir Pero También Es Muy Importante La Manera En La Que Lo Hace Israel Y Es Por Lo Que Hemos Estado Hablando Acerca De Con El Gobierno Israel Para Tomar Toda Posible Medida Para Proteger A La Vida Humana Y Prever Las Víctimas Civiles También Como Asegurar Que Aquellos Que Tengan La Necesidad Tengan La Asistencia Que Necesitan Y Estamos Muy Preocupados Acerca De La Cantidad De Civiles En Gaza Y Mujeres Y Niños Vean 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 La Cara Ustedes Que Ven Ahí En Este Hombre Vean La La Cara Que Tiene Como Que Si No Hubiese Dormido En Mil Años Estamos Trabajando En Conjunto Para Que Ellos Tengan La Asistencia No Porque Pues Bueno Ya Ustedes Vean El Mundo Hay Una Manera En Donde Diga Oye Quien Está Ya Diciendo Oye Si Es Que Es Justo Y Justificando Esto Que Estamos Viendo Es Día A Día Amigos No No Es Nada Más De Que Solo Fue Un Día Un Fin De Semana Esto Es Diario Para Que Hay Una Pausa Es Muy Importante Asegurarnos La Maximización De Y Y Asegurarnos Y Había Otro Donde Igual Estaban El Fin De Semana Yendo Para La Carretera Estaban Yendo A Donde Les Dijeron Que Se Movilizaran Y Bueno Les Llegó Democracia Desde El Cielo Y Ustedes Vieron Las Imágenes Y Que Se Puedan Reconstruir Las Estructuras Y Se Beneficien Ahí No Mira Creo Que Trato De Estar Estrechando Una Línea Muy Delgada Donde Todo Mundo Condena La Eliminación De Inocentes Sin Importar Que Sea Hamas O Los Israelíes O Los Militares Israelíes Eliminando A Los Palestinos Y Donde Él Tiene Su Posicionamiento 100% Detrás De Los Israelíes Y Sobre Él Entiende El Corazón Humano Y Sufrimiento Y Ojo Volvamos Con Lo Que Decía El Rey De Jordania En Público No Sabemos Con Quien Se Reunió En Privado Donde Se Veía Y Sonaba Terrible Inseguro Y Sin Este Pues Adecuado Descanso No había Dormido Si Claro No ha Estado Teniendo La Recepción Calurosa Ni O En Un Sentido Amistosa Y Ha Estado Teniendo Pues En Estos Comentarios Subidos De Tono Es Lo Que Les Digo Hace Unos Minutos Que Se Había Reunido En Turquía Y Donde Tampoco Ni El Abrazo Ni Ni Si Si Quiero Fue Erdogan No Alguien De Su Nivel O Menos Lo Que Estamos Viendo Ya Tomando Lugar En Gaza Es Que Israel Están Por Ejemplo Destruyendo Todos Los Barcos Pesqueros Esos Amigos Es Que Es Prácticamente Es Los Medios De Subsistencia De Una Nación De Un Pueblo No Osea Que Demonios Y Destruyendo Para Que Pesquen No Cuando Veamos Estos Videos Donde Les Ponían Concreto A Los Estos Manantiales De Agua Y Les Ponían Ahí Para Que No Volviesen A Hacer Este No Tuvieran Medios Para Tener Agua Donde Quemaban Sus Olivos Osea La Comunidad Internacional Donde Estaba Donde Esta El Mundo Basado En Reglas Solamente Que Esta Ocasión Cuando Lo Estamos Viendo En Vivo Cuando Todo El Mundo Se Está Enterando Estos Unidos No Sabe Ni Como Hacerle Para Ya Decirte No Toda La Gente Se Da Cuenta No Lo Que Les Digo Como Cualquiera Que Tenga Por Lo Menos Un Coeficiente Intelectual De La Temperatura Ambiente Sabe Esto Donde Se Aseguren De Que Los Pobladores De Gaza No Puedan Pescar Y No Se Puedan Alimentar Están Destruyendo Los Caminos Incluso Los Hospitales Y Vaya Incluso Hasta Los Caminos Que Los Rodean Han Sido Destruidos Donde Ningún Vehículo Pueda Manejar Hasta Ahí No Puedan Tener Estos Suministros Y Después Los Israles Están Jugando Al Doble Juego Donde Le Dicen A Toda Esta Gente Oye Evacuen Todos Del Norte Y Vayan Al Sur Hacen Eso Y Cuando Están Viajando Pues Bueno Es Cuando Les Disparan Osea Amigos No Es Que Alguien Se Lo Esté Inventando Esto Está Sucediendo Por Dios Y Digo Por Dios Y Es Que Existe Porque Vean Lo Que Está Pasando Y Quien Les Dice Algo No Quien Y Se Lo Fuerza Y Dicen La Gente Los Residentes De Gaza No Importa Donde Vayamos Porque Al Final Que Pasa Nos Van A Objetivo Como Blanco Y Mientras Tanto La Gente Está Ignorando Que Hezbollah Está Incrementando Ya En La Base Diaria El Lanzamiento De Cohetes Y Israel Va A Tener Que Ya También Empezar A Pues Dividir A Sus Fuerzas Ya También Enfocándose En El Frente Norte Y También En Gaza A Ver Tú Y Yo Hemos Compartido La Visión Aquí Sin Importar Todo Este Posicionamiento Que Hemos Tenido En Este Caso Donde Ya Deben Deponer Las Armas Y Bueno El New York Times Decía Que El Gobierno De Israel Debe Pedirle Al Gobierno Estadounidense Esto No Es El Malo Facturero 24.000 Ametralladoras Y Donde Y Donde Simplemente Con Que Tú Pongas El Dede En El Gatillo Pues Todo El Cartucho Se Vacía Estar 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 Pidiendo Más De 40.000 De Estos Donde Aquí Pues No Para Sus Militares Sino Que También Lo Que Estar Pidiendo Es Que Se Los Den A Estos Que Llegan A Los Asentamientos En West Bank Ese es Estúpido Esa es Una locura Amigos Ustedes Vean Y Que Cuando Inicio Esto Si Igual El Tema De Los Asentamientos Y Demás Ha Estado Subiendo De Nivel Y Donde Viene En Este Caso De Los Automáticos Donde Tienes Una Plataforma Y Puedes Lanzar Completamente Los Automáticos La Como Se Dice De Que Si Den En El Blanco A Menos De Que Estés Muy Bien Entrenado No Porque Como Se Le Dice El Retroceso Y Demás Por Esta Experiencia Extensiva Puedes Lanzar Miles De Rondas Y Va Ser Difícil Que Puedas Controlar Y Donde Vas A Ver Que Obviamente Donde Salen Las Balas Pues Va A Estarse Elevando Y Demás Y Dios Sabe A Donde Van A Terminar Estas Balas Y Eso Es Número Uno Y Esto Va A Pasar A Miles De Civiles Esto Es Más Que Nada Pues Una Situación Muy Emocional De Que Sin Sentido También Y Esto De Pedir Estas Armas Completamente Automatizadas Automáticas Es Una Cuestión Estúpida En La Guerra Porque Son Muy Difíciles De Controlar Y Es Mejor Tener Estas Armas Semi Automáticas AR-15 Que Van Lanzando Dos O Tres Balas Y Donde Pueden De Facto Si Golpear Al Objetivo Y Ese Es El Punto De Ello No Y Es Interesante Ver Este Público Porque Lo que Están Sintiendo Los Israel Y El Departamento De Estado En La Noche Del Viernes Donde Nadie Estaba En El Pueblo Viendo Esto Donde Le Estaban Lanzando Ya Le Estaban Avisando Al Congreso Que No Necesitaban El Permiso Del Congreso Vamos A Ver Si Ellos Van A Hacen Al A Ver Si Van A Firmar Este Tema Donde Están Queriendo Lanzar 24 Mil Millones De Dólares Para Todas Estas Ametralladoras Que Son Ilegales Y Bueno Cuál Cuál es La Fuente Que Que Tipo De Arma Automática Completamente Automáticas O Que Usa Que Nuestros Militares O Si Están Hablando De Que Les Bondamos Estas Completamente Automatizadas De Las Fuerzas Así Que Donde Ya Es Un Tiempo Donde La Gente Utiliza La Terminología De Manera Incorrecta O Están Hablando De Que Quieren Ya Construir Estas Grandes Ametralladoras Imagínense De Las Que Sean De Calibre 50 Eso Sería Muy Enfermizo Que Se Lo Pasases A Tu Población Civil Imagínense Amigos Se Acuerdan Cuando Fue El Tema México Del Culiacanazo Donde Decías Oye mira Todo lo Que Estados Unidos Mandaba ¿No? Y Veías Estas Camionetas Que Tenían Sus Ametralladoras De Calibre 50 Con Lo Cual Pueden Tumbar Aviones Helicópteros O O O O O Es Una Balota Amigos Entonces Esto Y En Población Civil Imagínense Si Se Quieren Apropiar De La Tierra Larry Mi Querido Amigo Siempre Un Placer Te Lo Agradezco Sin Importar De Lo Que Hables Te Lo Agradezco Te Veré En Viernes En La Mesa Redonda Con El Profesor Ray Magovern Nos Vemos Entonces Gracias George Entonces Allí Está Amigos Ustedes Que Opinan De Esta Situación Donde Es Una Locura Lo Que Quieren Hacer El Tema De Armas Automáticas Para Población Civil En Todo Esto Tenemos A Personajes Que Están Diciendo Utilizar Instrumentos De Democratizacion Masiva Acá Donde Hay Dos Millones De Personas Amigos Que Está Pasando En El Mundo Ustedes Que Opinan Yo Por Favor Les Pido Que Si Están En La Posibilidad De Apoyar Este Canal Lo Hagan A Travese Mi Patreon www.patreon.com Diagonal Lagranjumana MX Ahí Me Yo Por Favor Se Los Pido A Traves De Mi Patreon Puedan Ayudarme Vayan Ahí Y Desde Un Dolarito Pueden Hacerlo Para Lagranjumana MX Se Despide Pablo Gracias A Mis Mecenas De Patreon Gracias A Todos Los Que Eran Miembros Del Canal Y Que Ahora Ya Se Han Pasado Para Apoyarme Para A A Todos Los Suscriptores Pues Bueno Pongale Click A La Notificaciones También Voy A Estar Haciendo Contenido En Particular Para Mis Mecenas De Patreon Para Lagranjumana MX Se Despide Pablo Nos Vemos Hasta La Próxima Cuídense Mucho Pórtense Bien Hasta Luego